No se puede ocultar algo que te pueda doler en el alma El fastidio te puede arruinar el corazón Realidad y soledad destinadas a no estar juntas Ya no quiero escuchar el engaño de tu voz De antemano yo te digo El destino fue testigo El pasado y el dolor Se marchitan en un rincón El cielo llora al saber que no te volveré a ver Arruinado y sin paz se lo ve al sol Las palabras que te dije ya no tienen ningún sentido Esta es mi propia salida del amor De antemano yo te digo El destino fue testigo El pasado y el dolor Corazón se marchitan en un rincón Corazón yo te repito Dabas calor en los cuartos fríos Y aunque la vida te borró Corazón yo te revivo en mi canción Y aunque sé que ya no estás La vida me sonreirá Voy tocando algo más Y yo te revivo en mi canción Mi canción es de cristal Cuando escuches te romperás Pero el cielo te dirá Que yo te revivo en mi canción En mi canción En mi canción